¡Clara, espera! ¿No quieres practicar? ¡No! ¡Tengo que llegar primero que ellos! ¡Vaya, Clara! Terminaste de practicar ese último obstáculo muy rápido. Debes ser muy buena haciendo esto. ¿Buena? Soy más que eso. Soy la mejor dinopastora de todas. Mi amiga Romper me sigue a todas partes. Es como si tuviéramos el mismo cerebro. Pareciera que es cierto. Oh, Clara. ¿Le dijiste a Romper que hiciera eso? Oh, oh. Se meterá en muchos problemas, a menos que la traigamos de vuelta. Por suerte, conocemos a la mejor dinopastora de todas. Y Romper seguirá a Clara cualquier parte, ¿verdad, Clara? Oh, sí. Claro, seguro que lo hará. ¡Espera aquí, Stomper! ¡Volveremos enseguida! Las huellas de Romper se detienen aquí. Si está cerca, deberíamos poder oírla. ¡Rompiendo rocas! Parece que Romper usa ese tronco para cruzar el arroyo. Oigan, es igual que nuestro obstáculo de Fuente Estrecho. Clara, ¿nos mostrarías cómo hiciste que Romper lo cruzara tan rápido? Ah, por supuesto, Miguel. Después de todo, soy la mejor dinopastora de todas. ¡Oh! ¡Oh! ¡Sale aquí entre nosotras! ¿Cómo haremos para llevarte de vuelta? ¡Tú intenta seguirme! ¡Y no te caigas! ¡Wow! ¡Romper, ¿vienes o qué? ¡Vámonos! Eso fue... interesante. ¿Estás segura de que practicaste, Clara? ¡Cielos! ¡Romper se dirige a las tierras desiertas! ¡Podemos alcanzarla ahí! ¡Miren! Estos pilares son como nuestro obstáculo de los atados de heno. ¡Puedo ir a romper! ¡Clara, lo hiciste tan rápido! ¿Podrías enseñarnos? ¡Claro que sí! ¡Ahí estás, Romper! ¡De acuerdo! ¡Bien! Ahora, terminemos con esto, ¿sí? ¡Déjame, Romper! ¡Por aquí, Scrappy! ¡Vamos, Romper! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Ambas! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡Ah! ¡No! Eso no se parece a nuestra práctica. ¿Y dónde está Romper? ¡Clara! ¡Auxilio! En ese momento, Clara al fin entendió que, al ocultar su falta de práctica, estaba metiendo a Romper y a sus hermanos en serios problemas. ¡Vamos, guy! ¡Uy! ¡Ah! ¡¡Suéltan los golpes! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! 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 Suelen comportarse mucho mejor que esto. Están tan emocionados que no me prestan atención. ¡Qué suerte que tengo otra idea! ¿Quién quiere dormir arriba en la Torre de Wilbur? ¡Aquí estamos! ¡En la cima del mundo! Es hora de una siesta, pequeños minidinos. Así que cierren los ojos, pónganse cómodos y tengan dulces sueños llenos de dinogolosinas. ¡Funcionó de maravilla! Vamos, amigo, a pulir los vehículos de rescate. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! Gracias.